¿Quién hizo esto? Quiero saber. Mirá cómo me dejaron la plantilla. ¿Quién fue? ¿Vos hiciste esto? No, ¿no? Señor. Le estoy hablando. Le estoy hablando, señor. ¿Usted hizo esto? ¿Con qué me dejas así? Con la J, una de cada lado. Que ahora me mordé la plantilla también. ¿Te gusta morder todo o vos? ¿Eh? Vos sos cómplice de esto, ¿sabés?